Hola mi gente bienvenidos a otro video de mi canal y el día de hoy vamos a hablar de 25 habilidades que todo hombre macho alfa masculino lomo plateado con pelo en el pecho, voz de trueno y sed de vijingo debe de tener según la revista de mecánica popular en español estas son las 25 habilidades que todo hombre al menos debe de tener así que toma lápiz y papel para si te falta una la vayas poniendo en práctica la habilidad número uno consiste en que todo hombre macho masculino debe de saber ponerle un parcho a una manguera como pueden ver aquí son unas pequeñas uniones que se le ponen a la manguera para así poder cortarle las partes que tienen el piche y arreglarlo la segunda habilidad es que todo hombre debe de saber proteger su computadora ya sea limpiándola, poniéndole antivirus o un firework la tercera según la revista dice rescata a un navegante en un bote volcado la número cuatro dice construye el marco de una pared o sea hay que saber de carpintería la número cinco dice que todo hombre debe de saber retocar una fotografía la número seis dice que todo hombre debe de saber dar reversa con un remolque la habilidad número siete es que todo hombre debe de saber arreglar un toma corriente ya sea un cable suelto, una conexión mal hecha o intermitencia la número ocho indica que debes llegar a cualquier lado utilizando una brújula y un mapa la número nueve indica que todo hombre debe de tener la habilidad de amolar su cuchillo o si no su la número diez dice que todo hombre debe de saber utilizar una llave de torque para los que no saben que es una llave de torque es una llave que se utiliza para hacer una presión exacta ya sea a un tornillo o cualquier otra pieza que necesite ser apretada con una presión específica seguimos con la número once que es pintar una habitación la número doce que es poder tapar una bicicleta con la goma vacía yo era experto poniéndole pacho a mi bicicleta la número trece que es cambiarle el aceite a tu propio carro pero para que? porque ya uno paga para que la gana la número catorce que es poder filetear un pescado la número quince y puede salvar tu vida es que todo hombre debe saber controlar su vehículo cuando hace derrape ya saben señores hasta racing tiene uno que ser la número dieciséis es que todo hombre debe saber desatascar un carro ya te saben si hay alguien por ahí atascado en el lodo pero si no es cuatro por cuatro va a pasar trabajo la número diecisiete y para nosotros los informáticos es un poquito más fácil es que todo hombre debe saber respaldar su información ya sea guardarlo en discos duros de backup o en la nube la número dieciocho es que todo hombre debe saber limpiar su... todo hombre debe saber limpiar su rifle ya ustedes saben señores a limpiar el rifle todo el mundo la número diecinueve es que todo hombre debe preparar cemento y saber pegar bloc la número veinte es que debe saber conectar tu aparato de alta definición no es una pantalla hd sino esos sistemas que vienen complejo con fibra y eso que cada entrada tiene una salida de... cada entrada y salida de audio tiene una conexión específica y también debemos saber conectar la número veintiuno es que todo hombre debe saber purgar los frenos eso es cuando tienen poco líquido se completa y se le saca el aire para que no quede aire en los conductos pero para eso son mecánicos la número veintidós es que todo hombre debe saber encender una fogata que aunque parezca muy fácil no lo es la número veintitrés es poder remar con una coloa o un paddleboard la número veinticuatro que le puede salvar a alguien es que debe saber aplicar RCP RCP significa resucitación cardio pulmonar y por último la cualidad número veinticinco es que todo hombre debe saber aumentar el rango del wifi de su casa y con eso señores terminamos las veinticinco cosas que debe de saber un p***o motor recuerda darle like al vídeo si te gustó o dejarme en los comentarios cuál de esas te falta o cuál deberíamos agregar a esa lista recuerda activar la campanita y nos vemos el martes que viene hasta luego chau